Y alcaldes, ¿qué se dijo y sobre todo para cuándo se reanuda esa producción y distribución de esa bebida refrescante de cebada? ¿Para cuándo, compañero? Adelante. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes a usted y al auditorio. Pues sí, de acuerdo a alcaldes y funcionarios municipales consultados, es muy probable que la distribución, la producción y sobre todo la distribución de la cerveza en Nuevo León se reactive a partir del próximo lunes primero de junio. Hay que recordar que otros estados del país, como la Ciudad de México también, ya han anunciado que este va a ser el día en el cual la industria cervecera, en este caso insisto, la capital del país, pero también en otros estados, habrá de reactivarse. Hoy por la mañana, como usted bien lo comenta, hubo una reunión por parte de Roberto Rosilli, secretario de Economía y Trabajo de Nuevo León, con alcaldes metropolitanos, algunos de ellos, y los que no estuvieron los alcaldes estuvieron los secretarios de Desarrollo Económico. El tema principal que se abordó fue este. Hay un consenso generalizado por parte de los municipios de que ya es necesario reactivar la industria cervecera en el estado. Roberto Rosilli también lo vio con buenos ojos. ¿Qué es lo que falta? Bueno, que la Secretaría de Salud, en este caso el doctor Manuel de la Ocavazos, dé también su aval y con ello esto ya sea una realidad. Hay dos causas por lo cual los alcaldes están urgiendo que ya se reanude la producción y distribución de cerveza en el estado. El primero de ellos, lo más importante es que ya lo hemos visto en las imágenes y ahorita una vez más los vamos a presentar. Hay unos amontonamientos de gente impresionantes. Hay evidentemente el riesgo de contagio, eso es lo que más preocupa a los municipios y al estado. El riesgo de contagio de toda esa gente que va y hace las aglomeraciones ahí afuera de los lugares, como ya lo vemos en pantalla. Afuera de los lugares donde les dicen que hay cerveza, se pasa la voz y todo mundo corre y se hace ahí. Si usted se fija, la sana distancia es inexistente cuando la gente está comprando cerveza. Pero otro tema que también preocupa y ocupa es el tema del sobrecosto. Usted lo sabe que ahora que ha escaseado el producto, algunas personas en algunos establecimientos, los depósitos sobre todo, los lugares donde hay venta en la calle, bueno, se dispara el precio de una forma descomunal y ya no se diga las personas que venden en línea. Ahí también el precio se ha disparado de una forma impresionante. Bueno, estos dos temas, el de salud y el del costo, es lo que se busca erradicar, es lo que se busca combatir. Y por ello es, insisto, que se está perfilando que la próxima semana se reanude la actividad cervecera en el Estado, primero con la producción y ya también con la distribución. Lo único que todavía están arrastrando el lápiz, están afirando, licenciada, es cómo le van a hacer para surtir el producto a las tiendas y que la gente no vaya en masa, en bola, como se dice coloquialmente, y se hagan estas aglomeraciones otra vez. Entonces, están definiendo ya la logística para poder surtir el producto a las tiendas y que la venta se empieza a dar de manera normal, como siempre había sido y como evidentemente todos lo conocemos. Entonces, insisto, a reserva de que lo anuncie la Secretaría de Salud, ya los alcaldes, ya la Secretaría de Economía y Trabajo de Nuevo León se han puesto prácticamente de acuerdo, ven conveniente que se reanude la próxima semana la actividad cervecera en el Estado. E insisto, solamente va a faltar que la Secretaría de Salud dé su aval final para que esto ya sea una realidad en Nuevo León. Seguramente esto podría darse en el transcurso de hoy o de mañana. Habremos de estar muy al pendiente, pero por lo pronto, esta es la última novedad, licenciada. Prácticamente un hecho en la reactivación de la industria cervecera en Nuevo León a partir de la próxima semana. Pues ojalá estamos a sus órdenes de toda la gente que va a hacer esa logística, Luis García, para estarles diciendo, hey, hey, no se enloquezcan, tranquilos, poco a poco, despacito, con todas las medidas sanitarias y la sana distancia para ir a comprar esta cerveza. Pero que nos pasen la logística, compañero, a usted o a nosotros, y la damos a conocer porque la gente lunes, no hombre, Agustín, se va a querer ir enloquecidamente a los establecimientos. Entonces, así como estas imágenes, cuando se empezó la venta, pues la gente se empezó a ir a los negocios de esta manera. No, tranquilos, tranquilos, con sana distancia y lo vamos a dar a conocer. Puede ser jueves, viernes, sábado, domingo, a través de los noticieros que nos brinden la logística. Las personas que están involucradas en esto de la industria cervecera, estamos a sus órdenes para que la gente tranquilamente acuda por su cheve, compañero. ¿Le parece? Así es, licenciada. Así es, es importante decirle a la gente que cuando esto se reactive tendrá que ser con calma, tendrá que ser con prudencia, usted como quiera va a tener que ir con su cubrebocas, guardar la sana distancia. Seguramente ya las autoridades están trabajando, insisto, arrastrando el lápiz para ver cómo va a ser esa logística. Pero lo más importante es que ya hay todas las condiciones, al menos es lo que los alcaldes y la propia Secretaría de Economía ven, para poder reabrir este negocio. Hay que recordar que ya incluso hace algunos días, Caintra, la Cámara de Industriales de Nuevo León, también ya había presionado para que esto pudiera reanudarse, porque en la Ciudad de México ya lo hará y en otros estados. Así es que todo parece que va por muy buen camino. Vamos a tomar las cosas con calma, a esperar ya el anuncio oficial, pero por lo pronto aquí ya le compartimos lo que hoy por la mañana se vio, y de forma muy seria, entre los alcaldes y funcionarios de gobierno con este tema, licenciada. Muy buena noticia, compañero, muy buena noticia. Ya me veo, chas, chas, limoncito. Sí, sí, pues qué, es legal la venden en Cadescain. Bueno, la vendían. Sin excesos, por favor, amigos. Ah, le digo lo que dijo el que fuera presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson. Si se bebe cerveza con moderación, la cerveza suaviza el temperamento, alegra el espíritu y promueve la salud. Ándale, muy bien. Muchísimas gracias, Luis García.